...mete la maga y se quita Dembélé, llega al área, atención, cayó... ¡Penal! Hay penal para Argentina, lo marcó Marciniak cuando desparramó a Dembélé... Marciniak dice que es penal y va para adentro, bueno, atención, se prepara Messi... Messi contra Lloris, Messi amaga Lloris, Messi gol... ¡Gol! ¡Gol! De Argentina apareció Messi, cruzó a Hugo Lloris contra el palo de la izquierda... Arranca el equipo argentino, Messi toca para Julián y Julián viene... Y McAllister tiene el segundo, si la toca con Di María está el segundo... Di María tiene el segundo, sale Lloris, gol... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Argentina apareció Di María en el contragolpe que buscaba Francia! Lo tuvo la Albiceleste y justo, justo cuando quedan 10 minutos para que acabe la primera... A ver qué hace Francia en esta, Turam mete la plancha, gana con Fortaleza, cayó... ¡Penal! El árbitro Marciniak, que ya no le creemos si es cierto o no... Otamendi va, toca arriba... Se prepara Mbappé, silbatazo de Marciniak, Mbappé contra Martínez... ¡Gol! 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 ¡De Francia... Apareció Mbappé, se lanzó... Dejan con Mbappé... Mbappé para Turam... ¡Mbappé tiene el empate! ¡Gol! 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 ¡De Francia! ¡Qué golazo metió Mbappé! ¡Messi la toca, Lautaro, Lautaro, Lautaro! ¡Viene Lautaro! ¡Jolín! ¡Gol! 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 ¡Argentina! ¡Messi! Atención con el remate que no llega. ¡Mbappé! ¡Penal! ¡Penal para Francia! ¡Le metieron la mano y dice Marciniac que hay penal! ¡Silbatazo! ¡Mbappé contra el Dibu! ¡Mbappé contra el Dibu! ¡Mbappé! ¡Gol! 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 ¡De Francia! Martina parecía campeón y ahora lo quiere ganar Francia. ¡Colomani! ¡El Dibu! ¡Lo de Martínez se rompe en Francia en la zona baja! ¡Atención con Dybala! Martínez acaba de salvar el campeonato. ¡Colomani lo tuvo! ¡Llega Messi y filtra! ¡Silbatazo de Marciniac! ¡Mbappé contra Martínez! ¡Gol! ¡La raspa el Dibu! Messi en un momento cumbre contra Lloris. ¡Llega Messi! ¡Gol! ¡De Argentina! ¡Cuando va a los lados suele raspar! ¡Llega Coman! ¡El Dibu Martínez en el fondo recuesta a la derecha! ¡Y pampando entonces aquí! ¡Llega Dybala al disparo! ¡Gol! ¡Se prepara Chouameni! ¡Lapoyó! ¡Gol! Lloris se prepara Paredes. ¡Viene Paredes! ¡Gol! ¡Campeón obligado Francia Colomani! ¡Gol de Francia! Lloris drama en Doha. Montiel se prepara Montiel. ¡Gol! ¡Gol de Argentina! ¡Gol de Argentina! ¡Campeón del mundo argentino en tanda de penales! ¡Le quita la corona a Francia! ¡Mete sus cuatro impactos contra dos de los galos! ¡Lionel Messi! ¡Gol de Argentina! ¡Grato!